¡A Benítez! ¡Benítez! ¡Sigliotti! ¡Gol! 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 Aquí está Fabrizio, Bustos y el centro. ¡Sigliotti! ¡Gol! 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 Ahí domina Fabrizio, va para Mesa y se va a cruzar, y se va a Mesa al centro. ¡Gol! 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 Independiente el Puma, gran triangulación, grande Mesa, Benítez, definió. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! ¡El Puma, Gigliotti a los 40! Se viene Sánchez Miño, la adelanta Sánchez Miño, la metió para abajo, buena pelota otra vez, ya para Gigliotti, ¡al arco! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Emanuel de Gigliotti, el goleador, la bajó, giró, sacó el remate, tremendo... ...por 1 a 0, gol de Martín Benítez, tenemos 27 minutos, aquí la pelota para la área, va Gigliotti, Gigliotti, y Gigliotti lo tiene, Gigliotti está a gol... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ¡El Puma, Emanuel Gigliotti, el goleador de la Superliga, una gran acción individual, termina definiendo, marcando el segundo, Independiente 2... ...se lo pierde del valle, y acá va Gigliotti, señoras, señores, va Gigliotti, va... ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ...lo hizo Gigliotti, 29 minutos y medio, señoras y señores, atacando... ...sepilo en el medio, este, que le acomodó aún la pelota más a Gigliotti... ...atento Gastón Silva, la vino recuperando Benítez, la metió para el Puma Gigliotti, va Gigliotti, Gigliotti tiene el empate, Gigliotti está a gol... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ...el Puma, el Puma, el goleador de la Superliga define, Gigliotti empate el partido, con 10 a 8...